Lunita consentida Lunita consentida Colcada del cielo Como un farolito Que puso mi Dios Para que alumbraras Las noches calladas Este pueblo viejo De mi corazón Poblito de mis cuitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Que te aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Hoy que vengo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma entera De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Que un día me vio nacer Que un día me vio nacer